El actor mexicano Alexis Ayala sigue hospitalizado tras sufrir un infarto. Su esposa, la actriz Fernanda López habló con Univisión sobre su estado de salud. Por ahora está tranquilo, es un hombre valiente, estuvo a punto de no contarla. Tuvo siete horas críticas para estabilizar su corazón, le quitaron coágulos, su sangre no tenía oxígeno y sin duda es lo peor que hemos pasado como pareja, dijo a Univisión Entretenimiento. El actor de 52 años sigue luchando por su vida. López añadió que lo más sorprendente es que antes del infarto, su esposo no mostró señales de una crisis de salud. Aunque para ella ha sido una experiencia muy amarga, su prioridad ahora es apoyar a su esposo para que mejore. Traté de actuar rápido, han sido días complicados pero él me necesita entera, no he comido, no he dormido, solo quiero que esté bien, estoy tratando de enfrentar de mejor manera el caos, dijo. López confiesa que tener que decirle a su hija Roberta, de nueve años, que su papá había tenido un infarto, no fue fácil. Ver a su esposo en una situación tan delicada también fue muy duro. Cuando estaban tratando de estabilizarlo no podía dejar de ver la jeringa de adrenalina y el desfibrilador, eso me cimbró. Jamás me imaginé ver al hombre de mi vida así, estaba muriendo, contó. El actor de la telenovela Hijas de la Luna sigue hospitalizado en Acapulco y está siendo tratado por un cardiólogo. La actriz agradeció los buenos deseos de los fanáticos de Ayala en estos momentos. A la gente que está orando por mi esposo, se los agradezco de todo corazón, no tengo como agradecerle sus palabras de amor, concluyó. ¡Gracias!